Este lugar ha estado de pie mucho antes de tu nacimiento No puedo argumentar nada ante esa lógica La agradecida fue el de arriba, pero el de más arriba Seguiste tu andar Ok La vemos, la vemos Con tu permiso papá, me voy a la boda fantasma Propuesta destinada O propuesta del destino Pedo de suceso Bien En clase estarán los ramos Y ahorita no me piden Entonces, ¿para qué me dan los ramos? No me están pidiendo nada En fin, la tarjeta es súper especial, va a ser ace Entonces, vamos a empezar Bueno, primero tenía que saludar De simplemente Bienvenidos al video del TV Soy HM Tronic Y pues ahora sí vamos a empezar con el evento Momento propicio Para presentarse Vaya que sí Apenas empezar va a correr sangre Es agua, fuego Necesitamos planta para tu agua Agua para tu fuego Entonces, efectivamente está chido Ya vi a Mickey Vamos a necesitar Pues agua planta Por lo que se ve no vienen fuertes Agua planta Aquí me llevo Agua planta 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 De Floyd Me puedo llevar a Le había llamado Eloy Porque Orto me causa Muchísima gracia, pero mejor vamos a Llamarle Otto Si algún día Twisted Wonderland Es doblado y subtitulado O traducido, mejor dicho En español, lo más seguro es que le pongan Otto ¿Se puede con doble jazz? Ah no, no ¿Quiénes hacen match? Jack y Kato Perfecto O sea, luego luego empezamos violentos O sea La paz nunca fue opción acá Knight Raven College Por aquí no necesitan mouse Apple o Apple No sé cómo se pronuncia Es que siento que su nombre es alemán, pero no No es alemán A ver compadretto, ¿qué estás haciendo? Onegai shimasu Boku to... Boku to... Boku to... Y no comprendeos Pero ustedes saber Que traducción habrá No profesional, pero habrá Ahora es Es el que me está hablando ¿Son los mismos kanjis de antes que no? Bueno, no sé ni por qué pregunto No van a ver ustedes Yosuami nanka Sunnayou Algo de ver Oreto Ok, estaba pidiendo lo mismo que Ipple No ver a alguien más Y ir con él Bueno, es una boda Así que obviamente Si ese es tu traje de novio, mijo Vaya pues Que me es raro Oh, right No, es... Me sigue cosando un huevo Para anunciar el nombre de este compadre Debería de estar trabajando en pelígalo Pero bueno Es... El Doha Boku Anathano Nuevamente Esos benditos kanjis No podrías Considerarme Pero Supongo que Esos dos kanjis Que ya no estoy entendiendo Van a ser el chiste de todo Me da miedo a este hombre Porque Él Tiende a poner Sobrenombres muy pedor Y luego Episodio 1 El ataque de los ángeles Ok, no No dice eso Pero dice Como ser imbécil No sé Tengo Mucho miedo Que dice Aru Aru Hino Koto Y esto En español Días antes O a las antes En la mañana O algo así Mighty Dijo Que el que se escuche Ladridos de perros Es de super pobres Y lo que me puede Es que no es mi perro La que está ladrando En fin Pasillo principal El dormitorio El dormitorio El dormitorio El ruina ¿Te andas con una hueva Compadre? Bueno, mentale Conmigo Yada yada No quiero No quiero Hacer limpieza Güey Si vives aquí Tienes que limpiar Si no Ahí te habla Lo que me recuerda Sigo debiéndole Sus sacones Yada yada Dada con Naide No seas llorón No me tiras Que deje de ser hombre Y Me imagino que hablan Jack Empune Entonces Voy a darle a esa Lo elegimos Con piedra, papel Y tijeras Que damos Una a uno No me vengas a fastidiar No dices eso No me vengas a A ver Si yo fuera Ratón Moichi 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 Moikai Moichi O sea Uno es Ichi Pero el otro No sé Creo que si no es Otra vez Moikai Una vez más No voy a perder Tiene What Jora El dire No son los mismos Fantasmas de antes Bueno aquí hay dos Flacos Con traje remendado Porque pues Está Dura La economía Eh Nesumi Oigan ratones Cocodena Nani Oh shit Pero ¿Qué creen que hacen aquí? Vivimos aquí Puñetón Nanda Un monogos Oh Vaya Los fantasmas de siempre No creo que sean papá Porque es Uno gordo Uno mediano Y uno flaco Y estos son dos flacos Y uno Dejamos de si Es el gordo O el mediano Ah Momento No No son diferentes Pues Es lo que Te estaba diciendo Oh no ¿Qué? Maldita Señor Ah Ok Albo Hime Sama O no Este sí que es Para la Princesa Eh Personas ajenas Eh No pueden Venir Andate tú Mamonazo Con princesa Jódete Princesa ¿Cuál princesa? O sea Yo también me lo pregunto Me está picando el ojo Ahora resulta que un puñetero Pantón no me va a dejar sin hogar No te entiendo Este es nuestro dormitorio Aquí en la agenda Eres tú Pégale Es que no No son Los pantalones De siempre No sé si los conozcan La otra Este lugar Este lugar Ha estado de pie Mucho antes De tu nacimiento No puedo argumentar Nada Ante esa lógica Así que Fuck you O sea El primer combate Es Grimm Contra ellos Por puñetones No por otra cosa Emárchate ahora O Sufrirás El que va a sufrir Es otro Nomás te aviso Pregúntalele A los fantasmas Que están aquí Perdón Preparaos Para soltar Putas Ok 7000 Contra 15000 YOLO Me llevo A Floyd Alta Taza De Esperen Alta Taza De Fuego Voy a Jugar Mela Con Agua A ver Si no la cago A ver Si no la cago ¿Qué onda con la rosa de Floyd? 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 Por cierto No comprueben Si las voces de los chicos Escuchan más Que la música Como es de evento No hay voces Entonces No siento mucha diferencia Alta Taza De Fuego Por supuesto Éxito en su venta Señor Me llevo Dos de agua Muy probablemente El fantasmita Me va a salir Con agua Ah no Tocó con fuego Ok Mi probabilidad No fue errada Ahora Voy a dar ese momento de gloria a Grem Fuego Me llevo a Grem Cuento contigo Bebé Bebé Interesante Interesante Mada 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 Dami Un poco más de nivel Y me los haya llevado En menos tiempo Pero bueno Vertebra Me llevo ya por mero Mami Porque Mada 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 Naturalmente Es un sacrificio Que estaba dispuesto Y No le sirvió de mucho Tener ventaja Perro Perro Listo Me imagino Que aquí Queda Esta parte Y no me va a dejar avanzar Hasta que saque anillos Dos anillos Y diez gemas Me vine de maravilla Porque estoy juntando gemas Para hacer el gancho O el Mero Mero